hola chicos estamos aquí y bueno hoy vamos a ver esta pirámide si esta pirámide que está bien en pantalla esta pirámide es una pirámide pirilada de kaki y más colores es una pirámide asas y tiene muchas cosas entonces empecemos vamos a ver primero su ubicación vamos a ver primero su ubicación su ubicación está en áfrica si más específicamente en áfrica verde están en áfrica y son muy comunes pero bueno tienen tantos misterios que es una aventura también está en una isla pero que no existe algunas veces están en egipto y otras veces están en divia pero algunas veces están en otros países pero son diferentes entonces bueno entonces bueno también está en casi todo en áfrica pero no está casi en todo esta en áfrica ya sabes que están en el océano si es decir estaba lejos de áfrica vamos a sentarnos en su historia esta fue construida por por una especie de monstruos sí monstruos sí como están viendo fue construida por unos monstruos pelados que son humanos pero pero que no tienen cara son parece que tienen un color piel y bueno y no son tan amigables son muy 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 pero muy no tan amigables como digamos no son tan amigables chicos no son tan amigables no son tan amigables no son tan amigables excepto su familia que murió hace mucho tiempo negro amarillo y que las asesinaron es muy peligroso entonces bueno no se cruce con esta cosa es el protector de la pirámide es decir es protector de la pirámide y eso también les contamos esqueletos pelados sí como he escuchado bien esqueletos pelados como están viendo en pantalla este esqueleto que está por acá es un esqueleto pelado es un esqueleto realmente humano es un esqueleto que pertenece al monstruo de piel así está muerto y bueno son costillas nada más también tiene un color extraño a 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 una se puede pintar el taki y es muy terrorífico son están vivos y están en un pasillo y luego vamos a esperar que tiene cuartos y eso también tiene moscas y eso vamos a entrarnos en la pirámide la pirámide tiene entraduras por ejemplo estas Estas centauras que vienen en pantalla, estas, estas portas gigantes que están abriendo aquí, estas centauras tienen una contraseña para abrir. No sabemos la contraseña, pero todavía no podemos abrirla, sin ayuda de espectadores o algo, o algunos super geniales que son muy pero muy buenos en contraseñas, entonces bueno, entramos en la pirámide, lo que encontraremos es un cosco, es un pasillo iluminado, después es un pasillo, un pasillo, después en sus costas, gris, marrón, amarillo, y después tiene una cruz en el centro, y la virgen, y dios, marrón, amarillo, y después ves una especie de puertas, que tú las abres, sí, marrón, su color también es pilado, como los monstruos que mencionamos así, hace mucho, son beige, pero como la luminosidad, es así, entonces, es de Kaki, son beige, pero son de Kaki, pero como la luminosidad, es oscura, es Kaki, en este pasillo te vas a encontrar a entorchas y la virgen de la cruz, claro, como siempre vas a encontrar en todos los pasillos que vas a ver a continuación, y por cierto, los estoy mencionando, también vas a encontrar cosas extrañas, después siéntate en el cuarto, ves los esqueletos que también así mencionamos, los esqueletos pialeros, ya mencionamos hace mucho, vato, esos esqueletos que no tienen ojos y después se mueven, que extraña y muy terrorífico, te encuentras con estos esqueletos, vas al pasillo para la virgen, y te encuentras en los cuartos con más esqueletos y después vas a encontrarte una especie de moscas y esqueletos extraños, y vas a encontrarte julias preciosas y cosas arqueológicas muy impresionantes que puedes hacerte rico, pero estas son muy antiguas y costan mucho, y caro, están muy caras, además de su apariencia están muy caras. Entonces, esto que están aquí azul es una ventana, también tiene ventanas para que alumbre. A este monstruo no le gusta la oscuridad, solamente alumbran para que esté más bello, ya no le gusta la oscuridad. Atacan a los humanos porque no saben si es un humano o algo así, pero bueno. Después de seguir, vas a encontrarte en el pasillo, de frente en el pasillo, en el pasillo que ya mencionamos hace vato, te vas a encontrar con el monstruo pielado, a quien mencionamos también. Él te va a seguir y te va a saltar y te va a atacar, va a amaratarte y comerte. Pero tú lo esquivas y lo matas, por afortunada tienes un arma y lo matas. Su sangre es pielada, entonces bueno, no es como roja como nuestra sangre, pero es pielada. Tiene un color beige y lo matas, y queda esqueleto, y también se hace polvo, si lo matas en toda tu cara. Entonces, muy afortunado, muy afortunado, es el tira al piso. Después abre una puerta muy misteriosa. Esta puerta es de chocolate y coral. Entonces, tú la abres. Es de chocolate y coral. Tú la abres y te encuentras con algo que te va a dejar boca abierta. Vas a encontrar, pero en un momentico aquí, vas a encontrar una especie de ruedas de túneles como si fuera dentro de un pan que tú comes en los desayunos. Es igual dentro de un pan que tú comes dentro de los desayunos. Es igualito y tiene muchas cosas de estas. Tiene una ruedas de túneles como un laberinto y parece un pan. Y huele a pan. También tiene chichamón y es una chichirada en deserlo. Es de color cacao y algunas veces es de color beige. Pero bueno, no te emociones. Hay más que explorar en este laberinto. No te emociones mucho. Esta pirámide es muy, pero muy difícil de entrar. No había forma de salir de esta. Bueno, se puede salir de la puerta, pero no tienes que irte tan lejos. Ya que esta pirámide, mire, hasta 2.8 kilómetros de longitud. 3.5 kilómetros de ancho. Entonces, ir de unos 4 kilómetros de largo. Entonces, que no te vaya bien y espere que te vaya bien algunas veces si tú quieres. Este laberinto también tiene linternas y cosas bellas para que alumbre. Parece como Egipto, pero en versión... Pilar, o sea... Te intentas en este laberinto. Encuentras... En este laberinto encuentras... Encuentras una especie de cuarto. El cuarto te deja de preguntas. ¿Y para qué es ese cuarto? Te deja así. ¿Veis? Esa cosa está oscura, no la alumbraron porque ellos la olvidó. Pero todavía sigue siendo iluminada. Y todavía hay los laberintos pan. En ese cuarto... Hay una especie de monumento o estatua ahí colgada. También está... Hay muchos cuartos en este laberinto pan igual que este. ¿Veis? ¿Veis esto? Esta pequeña estatura. También su cabeza puede ser ancha y gordura. ¿Veis? La misericordia. 2 8 18 Regire 18 11 11 11 12 12